Pues mira Carístico, serás el ídolo de toda esta gente Pero hoy nomás me bastó para dos caídas para ganarte ¿Quieres una lucha de mano a mano? Pues ya te dije que hoy no fue, ni será Si quieres va a ser la siguiente semana Porque aquí, la dinamita, somos los que ponemos las reglas Y hoy se demostró arriba del ring